con cariño a cantarles maldita traición ¿quién se la sabe? a ver ¿quién se la sabe? maldita traición maldita traición que te hace beber esta copa bueno maestro, cena bueno maestro, cena maldita traición que te hace beber esta copa de novio, de sangre y de rincón no quiero beberla pero este dolor me obliga a tomarla que feo se siente me da tu mujer en brazos de otro que dicen que quisiera preciarlo y hacerle pagar con un que me hizo y como dice acompáñenme a un niño en este dolor si no hace un trago a mi favor no me dejes solo con esta botella que ella se fue y de mí se burlo lo más triste es que la amo y yo la sigo amando y si quisiera mañana no lo puedo sentir ni razones yo tengo voy para olvidarla que mi corazón no quiere ser bueno para darles a este visto no hay un trago aquí y el lector que me hace creer no te ahogo con las penas la voy a iluminar por callos de red Me voy a quedar en esta cantina Y todo por ella, y hasta el corazón Y sacando sus garras, mostró su canción El día ayer romana, ayer rompirá Es su destino ¡Acá andamos! Acompáñame a mí, no en este dolor Si yo hace un trago, a mí tu amor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se duró Lo más triste es que hago Y yo la sigo amando Y si quisiera hablarla No puedo sentir razón en este momento Hoy van a olvidar que el corazón No quieres entender No, no quiero olvidar Muchas gracias